Bueno, señores, se encuentran a una anciana mordazada y estrangulada en el interior de su vivienda. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario para conocer detalles de este lamentable crimen. Adelante, Iliana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana Rosina. Feliz lunes para ti, todos los televidentes. Y justamente la Policía Nacional ha confirmado que está interrogando e investigando a varias personas con relación a este hallazgo. Según lo que cuentan vecinos, pues se dirigieron a su casa porque todos los días se realizaba una especie de culto de la iglesia. Y fue entonces cuando ya después de varios días la encontraron en estas condiciones. Pero nuestra compañera Deyanira López, desde el lugar de esta tragedia en directo, nos cuenta más sobre el hecho. Adelante, Deyanira. Saludos, así es. Miembros del Departamento de Homicidio aún continúan en la residencia haciendo los levantamientos del lugar. Mientras que la Policía Nacional ha informado del apresamiento de una persona para ser investigada con respecto a la muerte de Ana Antonia Salcedo de León, de unos 81 años. Quien fue hallada en estado de descomposición en el interior de su residencia. Según expresaron los vecinos, se percataron del suceso por el hedor que salía de la casa. Sí, hay una persona apresada que se está investigando con relación a ese hecho y el departamento de homicidio está avanzando, está interrogando a esta persona con relación al caso. Ana Salcedo de León, de 81 años de edad, tirada en el área de la cocina, con varios días de fallecida. Y la casa estaba completamente en la habitación, completamente rebuscada, en gavetas abiertas. Y inmediatamente procedimos a trasladar el cadáver a la murga del inacido. Nosotros presumimos que eso pudo ser jueves o viernes, porque por el mal olor que daba ayer a las 4, a las 5 de la tarde, los vecinos se dieron cuenta, llamaron a la policía, la policía vino y abrió porque estaba todo abierto, y se dieron cuenta que estaba muerto. La familia se negó a hablar ante las cámaras debido al difícil momento por el que atraviesan, mientras que el cuerpo de la señora aún permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar las causas de su muerte. Es toda la información por el momento. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera de Yanira López por estas informaciones. Y nosotros, por supuesto, daremos seguimiento a las indagatorias que realiza la Policía Nacional con relación a esta lamentable tragedia. Y vemos cómo no es el primer caso de personas que son amordazadas en el interior de su vivienda. Al parecer, y hasta el momento, con la hipótesis de que pudiera tratarse del robo, el móvil de este hecho. En otra información, representantes del Ministerio de Educación en Santiago realizaron la entrega de bibliotecas móviles a unas 46 escuelas o centros educativos pertenecientes al distrito 0805 en esta provincia. Dichas bibliotecas están siendo entregadas a aquellos centros educativos que no cuentan con la infraestructura para ubicar un espacio de lectura. Las mismas buscan suplir de contenidos de consulta. Con esto se está fomentando la lectura y la escritura, ya que los niños aprenden a leer leyendo. Además, esto les permite producir, les permite reforzar cada día más sus conocimientos. Las bibliotecas escolares van a beneficiar a todos los niños del centro, desde el nivel primario, porque están dentro del centro, hasta el nivel secundario en los centros que haya secundaria, porque es una biblioteca escolar. Las bibliotecas móviles incluyen contenidos de matemáticas, literaturas, relaciones humanas, diccionarios, entre otros títulos. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes a la Rosina de los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de este lunes.